de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Continuamos en el espacio Simplemente ID por Televisora del Táchira, inmensamente complacidos, muy alegres de verdad por esta maravillosa iniciativa que forma parte del marco de referencia a los 50 años de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, pero en este precongreso, camino al Congreso Internacional, hay una alianza estratégica, ya nos mencionaba la profesora, la doctora Josefina Balbo, con otras casas de estudios superiores de la región, de orden regional, nacional e internacional. En esta iniciativa, profesora Patricia, quisiera que pudiera motivar a tantas generaciones, a tantos que nos están acompañando y deben, desde su experiencia como expositora, que va a estar en un conversatorio, que tiene en sus manos toda una investigación, motivar a que participen. Bueno, mire, la idea realmente es que conozcamos que la universidad sigue estando abierta, viva y cada día más dispuesta a ofrecer a la sociedad, a la comunidad educativa, a los investigadores y a la comunidad en general, pues espacios reflexivos, espacios de crecimiento y que todos consigan su espacio, su nicho para construirse también, porque es verdad que hay muchas situaciones que se nos escapan de las manos, pero la universidad está apostando todo por el crecimiento de esta sociedad y todo por el crecimiento de los estudiantes, por el crecimiento de los profesionales que quieren un espacio que les gusta la investigación, que les apasiona poder ser parte del cambio. Yo creo que hay muchas personas que estamos llamadas a construir una nueva sociedad y empezamos a hacerlo desde la educación y creo que la educación es fundamental para todo, no es una creencia básica así sencilla, sino es así como fe, un firme asentamiento de que sin educación no podemos hacer nada. Es la columna. Exacto. Y la investigación nos ayuda a construir una nueva visión del mundo, una nueva realidad. Empezamos a soltar esos sesgos que tenemos de qué es la vida y empezamos a tener una visión más clara y más objetiva. Entonces, bueno, yo los invito de verdad a ser parte del precongreso y con la visión de también ser parte del gran congreso que vamos a tener, que ya sabemos que es con alianzas con estas universidades que están con la misma mirada, con la misma visión de un crecimiento sostenible en el tiempo. Gracias. Profesora, doctora Balbo, vamos a recordar cuándo es el precongreso, dónde se va a llevar a cabo, horario y cómo puedo participar. El precongreso va a ser el día 18 de abril en el Auditorio B de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Arrancamos a las 8 y 30 de la mañana y estamos dando cierre a eso de las 12 y 30 de la mañana, donde van a tener la oportunidad de oír dos conferencias magistrales y el conversatorio donde vamos a reunir a las 9 personas que van a mostrar sus productos investigativos. Yo quería resaltar algo muy importante, que es que todo lo que se está haciendo dentro de la universidad está en el marco del programa de investigación socio-humanístico de la UNED, adscrito al decanato de investigación. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hablamos ahí es producto de investigaciones que hemos venido acumulando en el transcurrir de nuestra vida académica. Entonces, la idea es que vayan para que ustedes conozcan lo que estamos haciendo y se inserten en estos programas. A veces los maestros de primaria o los profesores de secundaria sienten que no tienen espacios donde ellos mostrar sus productos. Bueno, este es el momento. Acá van a ir solamente a oírnos a nosotros, a ver qué hay en la universidad, pero luego en el Congreso van a tener la oportunidad de mostrar sus productos. Y lo que queremos, como le decimos, es que nosotros podamos asistir, por ejemplo, a un liceo que nos inviten a ver cuál es la problemática que se está trabajando y hacer alianzas también con los liceos, porque nosotros recibimos a esos estudiantes. Entonces, tenemos que acercarnos a las etapas que nos anteceden a nosotros. Hay un video, si lo podemos, Julieta y José Manuel, hay un video donde habla la profesora Josefina Balbo, si lo podemos tener allí para mostrarlo, donde ella hace la invitación desde la UNED, desde las oficinas de la UNED, a que todos participen en este precongreso. Trascendiendo fronteras educativas. Decía la profesora Patricia, usted coincide, sin educación no hay una sociedad fortalecida, sin educación no hay auténticas familias. Así es. Sin educación, yo siento que la educación es lo que nos mantiene a nosotros en este momento vivos y creyendo y tenemos fe cierta porque nuestros egresados están en el mundo. Se educaron en la mejor casa de estudios. Entonces, están en el mundo mostrando no solamente los excelentes profesionales que son, sino los excelentes seres humanos que se están formando desde la UNED, porque nosotros manejamos las competencias transversales. Y tenemos claridad en que si no integramos los saberes, de nada vale que usted sepa mucho una disciplina, pero tenga debilidades en el área de relaciones interpersonales, por ejemplo. Sí, estaba viendo, profesora Balbo y profesora Patricia, hace ciertos días en la cuenta de la UNED, a un joven estudiante que en el 2022, por un intercambio con una institución francesa, está allá, es ingeniero mecánico, y envía un saludo. Uno se siente feliz cuando ve estos jóvenes. Sí, tuvimos la oportunidad en los 50 años de recibir mensajes de todos estos jóvenes y de verdad que vimos gente desde la primera promoción. Entonces, qué bonito oír dónde están y están en todo el mundo representándonos de la mejor manera. A ver, precongreso trascendiendo fronteras educativas el 18 de abril en el marco de los 50 años de la UNED. Hay un valor para estudiantes, hay un valor para profesionales, pero es algo de verdad emblemático. Ya nos decía en el hall, en el edificio B de la UNED, en el hall, a partir de las 9 de la mañana. No se pierda esta maravillosa oportunidad. Mil gracias, doctora Josefina Valvo. Mil gracias, profesora Patricia Fornelier, por acompañarnos hoy. Despedimos este espacio con un video donde usted invita al precongreso. A partir de hoy estamos promocionando lo que va a ser nuestro precongreso 2024. El eslogan nuestro es, vamos un poco a trascender las fronteras educativas y nos estamos preparando para el congreso 2024. Este precongreso será orientado a través de un grupo de personas de esta universidad y de otras universidades aliadas que estamos trabajando un poco lo que es la problemática educativa y otros elementos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Así que recuerden, si quieres seguir formándote, si eres estudiante o profesional y quieres acercarte a nosotros para incrementar los saberes en los tópicos que vamos a trabajar, no dudes en contactarnos. En este precongreso vas a tener la oportunidad de compartir experiencias desde los núcleos investigativos que nosotros en el programa de investigación hemos desarrollado. Así que te esperamos por la universidad para que puedas conocer y a través de las redes un poco más de lo que va a ser esta experiencia tan interesante, compartiendo saberes vinculados con la investigación transdisciplinaria y preparándonos para el congreso 2024 a finales del mes de octubre. Así que te esperamos.